Bueno, voy a ir luego, pero sí que me gustaría hablar de Concha Velasco, voy a ir luego a la Capilla Ardiente, pero yo creo que es una gran pérdida. Yo la traté mucho, sobre todo en los últimos tiempos, y era una mujer que vivía España también. Ella vivía España y me enviaba muchos whatsapps y siempre me decía tenéis que seguir trabajando, tenéis que seguir haciendo. Yo creo que eso nos da fuerza. Mujeres como ellas que han escrito como mujer, como artista, una página en la historia de España, nos marca mucho el camino. Ese camino de seguir trabajando, de seguir unidos, y por eso digo que es un día muy triste, yo personalmente que la he tratado mucho, sobre todo al final, pero sí que quiero poner en valor, y lo hablaba con ella, se sentía muy a gusto en este marco de tolerancia y este marco de la Constitución.